En el principio de los tiempos, antes de que los dioses olímpicos gobernaran el cosmos, existieron los dioses primordiales. Entre ellos, uno de los más importantes fue Urano, el dios del cielo estrellado. Según la mitología griega, Urano surgió del caos primordial y fue engendrado por Gea, la diosa de la Tierra, sin la intervención de ningún varón. Urano y Gea, madre e hijo, se unieron en una relación divina y de su unión nacieron algunos de los seres más poderosos y temidos de la mitología griega. Entre estos descendientes se encontraban los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Los titanes eran gigantes de enorme fuerza y tamaño. Entre ellos se encontraban Cronos, Rhea, Océano y Tetis, quienes jugarían roles fundamentales en los mitos que definirían el destino del mundo. Los cíclopes, por otro lado, eran conocidos por su único ojo en el centro de la frente y su habilidad para forjar armas poderosas, como los truenos y relámpagos de Zeus. Los hecatónquiros, también hijos de Urano y Gea, eran gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Estos seres monstruosos simbolizaban el poder desmedido y la fuerza bruta. Urano, como dios del cielo, cubría y protegía a Gea, la Tierra. Su reinado fue absoluto y su poder indiscutible. Sin embargo, a pesar de su posición dominante, Urano temía a sus propios hijos. Preocupado por el potencial de sus descendientes para destronarlo, Urano cometió un acto cruel, decidió encerrar a los cíclopes y a los hecatónquiros en las profundidades de Gea. La crueldad de Urano hacia sus hijos provocó la ira y el dolor de Gea, quien, decidida a liberar a sus hijos y vengar sus sufrimientos, ideó un plan audaz. Gea fabricó una hoz de piedra afilada y se la entregó a su hijo más joven, Cronos. A diferencia de sus hermanos, Cronos no temía a su padre y estaba dispuesto a ejecutar el plan de su madre. Una noche, cuando Urano descendió para unirse a Gea, Cronos emergió de su escondite y, armado con la hoz, castró a su padre. La sangre de Urano cayó sobre la tierra, dando origen a nuevas criaturas mitológicas, los gigantes, las seriñas y las melíades. Desde las profundidades del océano, los genitales cortados de Urano produjeron una espuma blanca de la cual emergió Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Así, un acto de violencia extrema dio lugar a una de las deidades más importantes y veneradas de la mitología griega. La castración de Urano tuvo profundas repercusiones en la mitología griega. Tras su derrocamiento, Cronos asumió el control de los titanes, pero la profecía de violencia continuó. Temiendo el mismo destino, Cronos comenzó a devorar a sus hijos para evitar ser destronado. Aunque Urano fue depuesto, su influencia perduró. De su sangre nacieron Afrodita, las seriñas, diosas de la venganza, y los gigantes, que desafiarían a los dioses olímpicos. Durante la Edad de Oro bajo el liderazgo de Cronos, reinó la prosperidad, pero la paz fue efímera. La tiranía de Cronos replicó el ciclo de traición iniciado por Urano. Eventualmente, Zeus derrocaría a Cronos, estableciendo el reinado de los dioses olímpicos. Urano, el dios del cielo estrellado, moldeó el universo tanto en su presencia como en su ausencia. La lucha entre cielo y tierra, orden y caos, simbolizada por Urano y sus descendientes, resalta la naturaleza cíclica del poder y sus consecuencias. Figuras similares a Urano existen en otras mitologías. En la mitología romana, Urano es conocido como Caelus, manteniendo su rol como dios del cielo. En la mitología mesopotámica, Anu, dios del cielo, compartía similitudes con Urano, siendo el padre de los dioses y señor del firmamento. Si te ha gustado este video sobre Urano y su impactante historia en la mitología griega, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre los mitos y leyendas que han dado forma a nuestro mundo. Deja tus comentarios y comparte este video con tus amigos para que también puedan disfrutar de estas increíbles historias.